Nosotros le hemos pedido, te diría desde el mes de abril, al Ejecutivo, mediante proyectos de comunicación, mediante llamados telefónicos, que entienda que los jardines de infantes, por más que son particulares, cumplen un rol social, no pueden ser atendidos o tratados como si fueran otro comercio. Cumplen una función cultural, educativa, identitaria, de estimulación temprana, que es absolutamente irreemplazable. Con lo cual, que un jardín de infantes cierre es una verdadera tragedia, porque hace a la formación del ser humano. En ese sentido, los propios jardines de infantes se lloraron en la calle, montaron carpas negras, montaron firmas, hicieron vestidas de luto, mostrando cada uno de los jardines de infantes que fueron cerrando durante este año. Y a nuestro modo de ver, la respuesta del gobierno provincial dejó mucho que desear con respecto a este sector. La respuesta fue tarde, fue mala, y lamentablemente, al día de hoy, muchos jardines de infantes, que no tienen un horizonte de retorno a la actividad, se debaten entre la supervivencia o el cierre definitivo. En ese marco, impulsamos la ley de rescate para que los jardines de infantes puedan llegar hasta el 31 de diciembre, pagando sueldos y pagando los aires de los locales. Esa ley tiene media sanción de la Cámara de Diputados, está en el Senado, y son los propios jardines de infantes los que están trabajando para que la ley se apruebe.